En la antigua Grecia, se creía que las diosas Atenea, Hera y Afrodita eran las tres diosas más bellas del monte Olimpo. Un día, Eris, la diosa de la discordia, lanzó una manzana dorada con la inscripción para la más bella en una fiesta de los dioses. ¿Fue el juicio de París el primer concurso de belleza de la historia? No lo sabemos con certeza, pero la historia es un recordatorio de que la belleza es un concepto subjetivo y que el atractivo de una persona puede ser interpretado de muchas maneras. A continuación les voy a relatar el mito de la manzana de la discordia y el conflicto entre tres diosas que se convirtió en el primer concurso de belleza. El conflicto entre las diosas griegas Atenea, Hera y Afrodita es a menudo considerado el primer concurso de belleza de la historia. El mito cuenta la historia de cómo las tres diosas se disputaron el título de la mujer más bella del mundo, lo que llevó a la guerra de Troya. Eris, la diosa de la discordia, lanzó una manzana dorada con la inscripción para la más bella en una fiesta de los dioses. Las tres diosas reclamaron la manzana, y Zeus, el rey de los dioses, decidió que un mortal debía decidir quién era la ganadora. Eligieron a París, un pastor que vivía en el monte Ira. ¿Quiénes eran estas tres diosas involucradas en esta disputa por el título de la más bella? Hera. Hera es la diosa del matrimonio, la familia, la maternidad y las mujeres en la mitología griega. Es la esposa de Zeus, el rey de los dioses, y reina del Olimpo. Hera es a menudo representada como una mujer hermosa, de cabello largo. Lleva una corona de oro y a menudo está acompañada de un pavor real, su animal sagrado. Hera es una diosa celosa y vengativa, y está constantemente vigilando a su esposo Zeus por temor a que le sea infiel. Cuando Zeus tiene relaciones con otras mujeres, Hera suele castigarlas. Hera también es una diosa protectora de las mujeres y los niños. Hera es la patrona de las mujeres casadas y de las madres, y ayuda a las mujeres a dar a luz. Hera es una figura importante en la mitología griega. Es la diosa del matrimonio y la familia. Atenea es la diosa de la sabiduría, la guerra, la artesanía y la justicia en la mitología griega. Es una de las principales divinidades del panteón griego y una de las doce deidades olímpicas. Atenea es una diosa sabia y astuta. Es una hábil estratega y una guerrera feroz. También es una patrona de las artes y las artesanías. Atenea es una figura importante en la mitología griega. Es la diosa de la sabiduría y la guerra, y es una fuerza poderosa en la vida de los dioses y los mortales. Atenea nació de la cabeza de Zeus, el rey de los dioses. Zeus se tragó a su esposa Matís, la diosa de la sabiduría, cuando se enteró de que ella daría a luz a un hijo que lo derrocaría. Sin embargo, Matís dio a luz a Atenea dentro de la cabeza de Zeus, y ella emergió completa y armada de su cabeza. Atenea fue criada por las ninfas del monte Olimpo. Ella aprendió a luchar y a pelear, y también aprendió sobre la sabiduría y la estrategia. Cuando Atenea creció, se convirtió en una de las principales divinidades del panteón griego. Es una patrona de la ciudad de Atenas, que lleva su nombre. Afrodita. Afrodita es la diosa del amor, la belleza y la sexualidad en la mitología griega. Es una de las doce deidades olímpicas y una de las deidades más populares de la antigua Grecia. Afrodita es una diosa sensual y seductora. Es la patrona del amor romántico, la lujuria y la pasión. También es una diosa de la fertilidad y la reproducción. Afrodita es una figura importante en la mitología griega. Es la diosa del amor y la belleza, y es una fuerza poderosa en la vida de los dioses y los mortales. Afrodita nació de la espuma del mar, cuando Cronos cortó los genitales de su padre Urano y los arrojó al mar. La espuma se formó en una diosa, que fue arrastrada a la orilla por las olas. Afrodita fue criada por las ninfas del mar. Ella aprendió sobre el amor y la belleza, y también aprendió sobre el engaño y la venganza. Cuando Afrodita creció, se convirtió en una de las principales divinidades del panteón griego. Se casó con Hefesto, el dios del fuego y la forja, pero ella tuvo muchos amantes, tanto dioses como mortales. Carras se quedó impresionado por las ofertas de las tres diosas. Finalmente, eligió a Afrodita, y le dio la manzana. La decisión de París desencadenó la guerra de Troya. Afrodita cumplió su promesa y le dio a París el amor de Helena, la mujer más bella del mundo. Sin embargo, Helena estaba casada con Menelao, el rey de Esparta. París raptó a Helena, lo que llevó a una guerra entre Troya y Esparta. La guerra duró diez años y terminó con la destrucción de Troya. El mito del juicio de París ha sido interpretado de muchas maneras. Algunos lo ven como una historia sobre el poder de la belleza y el amor. Otros lo ven como una historia sobre la arrogancia y la destructividad de la guerra. El mito sugiere que la belleza es un concepto subjetivo. Las tres diosas eran todas hermosas, pero París eligió a Afrodita, que era la diosa del amor y la belleza. Esto sugiere que la belleza no es sólo una cuestión de apariencia física, sino también de personalidad y carácter. El mito también sugiere que el amor puede ser una fuerza poderosa. Afrodita pudo convencer a París de que le concediera la manzana prometiéndole el amor de Helena. Esto sugiere que el amor puede llevar a las personas a hacer cosas que de otro modo no harían. El mito del juicio de París es a menudo visto como una historia sobre la causa de la guerra de Troya. Sin embargo, el mito también puede interpretarse como una historia sobre la destructividad de la guerra. La guerra de Troya fue un conflicto sangriento que duró diez años y terminó con la destrucción de una ciudad. El conflicto entre las diosas griegas Atenea, Hera y Afrodita es un mito complejo que ha sido interpretado de muchas maneras. El mito es un recordatorio de que la belleza, el amor y la guerra son fuerzas poderosas que pueden tener consecuencias imprevisibles.